Y seguramente ustedes recordarán en el video de los autos que llegarían para Ecuador en 2024 habíamos preanunciado el Hyundai Creta Grand y muchos de ustedes de hecho nos habían estado preguntando qué había pasado con este modelo. Ahora Hyundai lo hace oficial y el nuevo Hyundai Creta Grand llega a Ecuador y lo vamos a ver a continuación. Realmente como saben ustedes pues es una versión extendida o más bien con dimensiones más generosas que inclusive tiene 7 pasajeros el Hyundai Creta tradicional y de algunas particularidades interesantes y bueno sobre todo su precio vamos a ver qué tal está a continuación además de todas las imágenes del nuevo Hyundai Creta Grand 2023. ¡Véanlos! Lo habíamos anunciado como uno de los modelos que llegarían a Ecuador en 2023 a finales del año pasado y ahora arriba oficialmente a Ecuador. El nuevo Gran Creta es un modelo familiar para 7 pasajeros que llega para competir directamente con modelos del segmento como el Kia Carens o el recientemente llegado SWM G03F. El nuevo Creta Grand presenta un diseño similar al del Hyundai Creta para 5 pasajeros pero con ciertos detalles de diseño que lo diferencian como un nuevo diseño de la parrilla frontal que ahora es completamente laminada. Además en la parte posterior encontramos unos faros más redondos con un spoiler en su parte superior. El cambio más importante sin duda del nuevo Hyundai Creta Grand 2023 se encuentra en su motorización presentando un nuevo motor 2.0 litros de 16 válvulas y 4 cilindros capaz de generar una potencia de 157 HP y 191 Nm de torque. Esto obviamente ha acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades en tracción 4x2. Si vamos ya al diseño interior del nuevo Gran Creta 2024 que llega a Ecuador es el mismo de la versión de 5 pasajeros, excepto porque presenta una capacidad para 7 personas. Además encontramos una pantalla de infotenimiento de 8 pulgadas, clúster de instrumentos digital de 10.25 pulgadas, botón de encendido, aire acondicionado frontal y posterior, eleva vidrios eléctricos entre lo más importante. En la seguridad de este nuevo Hyundai Creta Grand encontramos un total de 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 en forma de cortina. Además también encontraríamos asistente arranque en pendiente, sistema de frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitor de presión de neumáticos, anclajes Isofix, entre lo más destacado. El nuevo Hyundai Creta Grand 2023 llega en un precio al Ecuador desde $37,390 dólares. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre estuvo Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!